La elección de este fin de semana es la más importante en los últimos 30 años, repite a coro la clase política. Aunque son los mismos que llevan meses solo preocupados de sus candidatos presidenciales. ¿Podrá volver a calentarse la elección de constituyentes o algunos seguirán más preocupados de juntar sus firmas para no hacer el loco? Queda una semana para averiguarlo. Aquí comienza La Cosa Nostra en su versión constituyente. ¿Da para hacer una versión constituyente de La Cosa Nostra o no? ¿Al tiro no? No, no. Mucha expectativa. Esto no prendió. Esto no prendió. Esto no prendió. La elección más importante de los últimos 30 años no es la elección más importante de los últimos 30 años. Qué notable además como todos los periodistas repiten eso, es agotador. Entonces además sacan el cálculo si es de los últimos 30 años o de los últimos 40, bueno pero si es 40. No, cada uno opina, cada uno opina, pero hay que explicar por qué pasa eso, porque los periodistas son parte del sistema del poder. Al repetir lugares comunes, refuerzan esos lugares comunes. Y son parte de lo que muere también. Cuesta hacer el reset del asunto. No, no entra en pauta. Solo decir que me aprobó estos lugares comunes. Anoche veía una parte de la entrevista a Fuachain en Tolerancia Cero y era así, pero... O sea, no había un espacio para una frase que no fuera hecha y pronunciada, certificada 500 veces antes. Era impresionante. Porque efectivamente no son los periodistas del sistema. Claro, el sistema que te obliga a poner una pauta con equilibrios, con uno de acá, uno de allá, las autoridades, los presidentes de partidos, los ministros, tienen que estar representados los gobiernos. Entonces están, los programas políticos están haciendo con el 2%. Están pensando en la lógica del 2% y por eso que no conectan con la ciudadanía, que están otras cosas. La pauta de hoy día tendría que ser una mezcla de cosas. No te digo que no hayan actores de ese mundo. O sea, evidentemente que es importante que entrevisten a Yarna y probablemente la hayan llamado y les debe haber dicho que no. Pero el reemplazo es malo por... O sea, ahí por Yarna... Es como allá a quién metemos. Uno que está en el negocio en los medios sabe que esto es ya. Se nos cayó y ya a quién invitamos. Es lo que... La pega de periodística, esa es muy poco creativa en general, ¿no? Los periodistas que tienen que armar pautas en los canales de televisión, no, 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 no deben tener el lado de la creatividad, no lo tienen muy desarrollado. Pero más mucha autoinhibición. No. ¿No? No, 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 no. Es creatividad. No se les ocurre, no. Porque el Chile, la política es penca, el periodismo político es penca, por flojera, no, claro. No, si tenemos un país creativo, no. Oye, ya, pero la pregunta que hacía en esta introducción Dabañino, solo quiero ver si es que efectivamente da para hablar dos minutos, media hora, en fin, que es el tema de... No, yo creo que por la misma razón que se transforma en un lugar común, que vamos a escuchar hasta el cansancio esta semana, haciendo llamados a votar para que nosotros decidamos el futuro de Chile, que lo hemos escuchado por 30 años cada vez que hay una elección, hay una suerte de performance teletonesca. Levántate, papito. Anda plata al banco. ¡Vamos! ¡Todo va a votar! Mientras más votemos mejor, fortalecemos la democracia. Vota por tu candidato, no importa quién sea. El Matías del Rismo, ¿cómo se llama? Amarismo. Todos esos conductores que son además como cheerleaders en los canales de televisión. Se toman todas las causas populares y las agitan. Eso es el sistema. Eso es el sistema. Yo creo que lo que está pasando, para que le deje a la gente clara, me voy con mi diagnóstico al tiro, es que efectivamente esta elección es una elección relevante, pero no necesariamente es la elección más importante de los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque en el sistema democrático, en la democracia representativa, las elecciones son los momentos en que se dirime la correlación de fuerzas. Esa es la magia en la teoría. Voy a citar a Carlos Peña, que era un gran citador a su vez de Immanuel Kant en clases de introducción al derecho. No hay que confundir el ser de las cosas con el deber ser. Distinción lógica esencial. En el deber ser de la democracia, esta elección es la más importante. En el manual, en la regla. ¿Por qué no? Porque la condición de que la correlación de fuerzas se verifica después de la elección, y por lo tanto se produce un silencio respecto a todo el momento anterior, y ahí se genera un nuevo cuadro donde se pesa y se mide quién es quién. Bueno, eso no es cierto. Porque para que eso sea cierto, la elección, y por lo tanto las reglas del juego, tienen que ser muy válidas y legítimas para todos. Entonces estamos en un momento especial porque las reglas están impugnadas. En todo sentido. Y entonces, si la elección del 2009, en la que ganó Sebastián Piñera, fue un momento final de una tensión importante, verificada la elección, todos los actores reconocen que la elección dirime el conflicto. Y aceptan que ese es el nuevo escenario de las cosas. Me guste o no me guste, me cargue o no me cargue, pero por sobre mis pulsiones personales, las reglas son más importantes. Y en Chile, el deterioro institucional en el que estamos, que es bastante definitivo a mi juicio, y el momento destituyente e impugnador, hace que eso esté al menos relativizado. Y por lo tanto lo que vamos a ver no es una elección, vamos a ver una batalla por interpretar el resultado de la elección como nunca antes. Y vamos a ver, muy probablemente, también la impugnación del resultado de esa elección desde el punto de vista simbólico, no desde el punto de vista del conteo. El sentido que tiene esta elección es comenzar lo nuevo. Es un momento que debería ser mágico, porque debería, desde el punto de vista simbólico, conectar a los ciudadanos con la magia de que ahí se deposita la voluntad popular y de que ahí se van a fijar las reglas sin lugar a dudas aceptadas por todo de lo que viene. Y sin embargo, como está hecha con una ley de un sistema que está siendo impugnado, que es la ley de elección de la Cámara de Diputados, que está hecha para y por los partidos políticos, va a estar impugnada. Y por lo tanto no se va a verificar la condición uno del proceso. ¿Dispara usted o disparo yo, Mayor? Si usted quiera, usted es el jefe. Ya, disparo yo. Hay una ley del padrino, y voy a hacer una hueá terrible, voy a contravenirla. No me acuerdo el número, no hay poder en el caos. Y eso es verdad, eso es verdad permanentemente, sobre todo en la mirada estratégica. Pero a mí me parece que lo que hemos visto de caos en el sistema político en este último tiempo, la imagen lógica es Pamela Giles sin bancada, sin ser ella la que presenta el proyecto, etc. Logrando mover la cosa y obligando, digamos, ella y otros más, pero ella fundamentalmente a torcer la voluntad y que haya tercer retiro. Y por lo tanto, todo lo que hemos dicho varias veces, todas las cuentas que uno podría haber sacado ex ante con la composición del actual parlamento, obviamente no había ninguna posibilidad de que uno hace un año pudiera decir, mira, en realidad hay la posibilidad de generar el retiro de las FP, en la práctica casi liquidarla. Y sin embargo se logró igual. Entonces, ahí hubo poder en el caos. La estoy contraviniendo solo en sentido chico. Entonces, yéndome a lo que plantea Mirko, yo quiero hacer una tesis alternativa que sigue la lógica de lo que él plantea, pero que le agrega una pequeña coda, una posibilidad de final feliz. ¿Qué es la siguiente? Efectivamente, yo tenía mucha expectativa, yo creo que mucha gente también, y ahí está el mantra que repiten y repiten, no solo los periodistas, sino en general en los medios de comunicación, político y todo el sistema, que efectivamente es la elección más importante. Yo creo que ya no fue, porque la energía se disipó. La energía que había el 11 de enero, cuando se inscribieron las candidaturas, evidentemente hoy es triste, digamos. Vamos a ver, hay pequeños esfuerzos, hay dos vías de franja electoral, algunos apuestan a que eso puede mover la cosa, en fin, obviamente no va a suceder nada fundamental. Sin embargo, esa energía disipada hace que la elección del domingo sea medio irrelevante, medio irrelevante en el sentido que todos van a ir interpretando y por lo tanto además va a quedar encasillada porque se va a presidencializar. Nosotros mismos, haciendo análisis, nos tenemos que hacer cargo que la discusión está presidencializada. Tenemos un seminario que lo que vamos a tratar de explicar es cómo estos resultados pasan de lo constituyente a lo presidencial. Pero, volviendo a molestar a Don Vito, que está acá, a mí me parece que no el resultado en términos de cómo los partidos lucen, incluso las listas independientes lucen, la cantidad grande o chica de constituyente, yo creo que va a haber un proceso justamente en este desorden, en este caos, en que en las primeras semanas siguientes puede, hay una posibilidad importante, que se va a elegir un nuevo parlamento. O sea, ese espejo tiene hasta la misma cantidad de integrantes. Por lo tanto, pudiera suceder que alguien con capacidad política, pero también comunicacional, no sé si interpelando a nietitos, o sobrinitos, o a hijaditos, o quizás con otro formato, pueda, por ejemplo, de repente decir, perfecto, yo le quiero decir, yo que fui elegido constituyente en el Distrito X, que ahora estamos presentando ya, tenemos hasta un texto escrito, base, para eliminar las AFP, porque ahora en realidad ya no nos vamos a preocupar del problema, sino que vamos a pensar en los temas de pensiones. Digo que yo creo que hay posibilidades, independiente de la correlación racional, numérica, de electores, que puede hacer que la, no la elección, no el acto eleccionario, sino quienes estén ahí, algunos de los que estén ahí, que pueden estar en franca minoría ideológica, sean capaces de monopolizar y de ponerle tensión. Y ahí solo termino con un juego, con una idea, que yo he dicho varias veces que yo prefiero que Marcela Cubillo esté en la Convención Constituyente. Él preferiría que esa derecha no tuviera los votos, pero como sí los tiene, en el Distrito XI, de todas maneras, es indudable que ella esté. Algunos dicen, pero ¿cómo quieres que esté la Marcela Cubillo? Lo que digo es que, si tienen esos votos, prefiero que esté la Marcela Cubillo, no sé, para una figura amable, farándula, tan facha como ella, pero mucho más piola. Y yo creo que la Marcela Cubillo, en la Convención Constituyente, que va a ser electa, lo va a pasar mal. Termino con eso. Yo creo que ella lo va a pasar mal, porque efectivamente va a permitir alinear su fuerza, y yo creo que muchos de quienes estén en segundo o tercer escalón con ella, van a sufrir una presión importante, porque la Convención, no por decisión de un partido político, de hecho va a estar rodeada, que lo hemos hablado. Esa es como mi mirada para lo que viene. Voy a hablar en metáforas, así como Cristo, como Zaratustra. ¡Ay, caramba! No, además con esa posición de la cámara y la pared blanca atrás es perfecto. La ciencia comprende las mareas, el periodismo anuncia las marejadas, pero el mar, nadie lo entiende. Uno cero. O sea, simplemente lo que nos pasa es que es cosa de mirar lo que ha pasado en este último tiempo. ¿Quién podría decir que algún actor del sistema político, uno solo, uno solo, interno, externo, puede permitir explicar el proceso que vivimos? O sea, si pones uno, pones 50, pones 200, pones 500 actores, da lo mismo, hagas el ejercicio que hagas, el ejercicio no está explicado, nunca va a estar explicado. Porque esto ocurrió solo, como ocurren las cosas grandes en la historia, como que el péndulo se mueve y ya, no hay nada que hacer, porque el péndulo es más pesado. Entonces, Hegel le llamaba las astucias de la historia. También le decía, y no le gustaba, no le parecía bueno eso, no le parecía fantástico que la historia estuviera de allí, de astucia en astucia, o de ironía de la historia, de ironía de la historia. Simplemente ocurre, simplemente ocurre que parece que la cosa está súper clara, que va para un lado, qué sé yo, y de repente, en el marco de una pequeña respiración, todo cambia. Y entonces pasamos de inhalar a exhalar. Bueno, yo creo que estamos viviendo un proceso que es así, y que de alguna manera, efectivamente, es que hacer el ejercicio que decía Mirko, que es el ejercicio de mirar qué es lo que podemos ver, qué es lo que es. Y lo único que sabemos qué es, es que el plebiscito anterior, hasta hoy, sí fue la elección más importante de la historia reciente de Chile. Si fuera la más importante de 30 o 40 años, significa necesariamente, es lo que voy a decir, que es la más importante de la historia de Chile. Porque si el punto es que se estableció un proceso constituyente con asamblea... ¿Talmiguelete el nuevo? Póntelo, 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 está bueno. Voy a intelectualizar esta conversación. Es como los lentes de Miguel Bosé. Son iguales. Sigue mayor. Si fuera cierto que es la elección más importante de los últimos 40 años, en realidad sería entonces, y por las razones que se aducen, que es la constitución, escribir la constitución, que la gente esté escribiendo la constitución a partir de su representante, si eso es cierto, entonces es la elección más importante de 200 años. Porque nunca se había escrito la constitución, porque nunca había sido una cámara paritaria, porque nunca había habido representación obligatoria para los pueblos indígenas. Entonces es la elección más importante de la historia. Pero como la historia no admite récords, no es un juego de puros récords. O sea, cuando uno agarra un libro de historia, no va a encontrar lo que el establishment chileno se imagina. Y los chilenos en ese tiempo tenían 2,4 lavadoras por cada 300 metros de construcción. Y había entonces tantos hogares que tenían refrigerador y comían carne todos los días. Así no se construye la historia. No se entiende la historia. Hay fragmentos de la historiografía que se dedican a esos detalles. Dicen, mire, cómo comían en tal época, qué comían, y les gustaba estar gordos porque era una señal de poder económico. Y en la Inglaterra de Enrique VIII, un varón debía consumir unos 5.400 calorías diarias para estar en forma, digamos. Para demostrar que valía. Bueno, esas cosas, pero eso lo hacen algunos historiadores. La historia, la historia así con mayúsculas, se trata de entender a partir de justamente aproximarnos a ese mar. Aproximarnos. No es más que lo que vamos a hacer. Lo mismo que puede hacer la literatura, lo mismo que puede hacer cualquier reforma de registro sobre la realidad. Y en ese sentido yo creo que está súper claro. El plebiscito anterior de la prueba fue el plebiscito más importante desde el punto de vista que marca un antes y un después respecto a la época actual. Efectivamente, acredita, cierra el ciclo de una caída determinada y abre el ciclo de la necesidad de una respuesta. O sea, obliga, ya no invita, obliga a una respuesta política. Y entonces estamos con el tiempo corto para tener una respuesta política. Y luego, este proceso constituyente, por las razones que sean, porque no aprendió, porque se fue desgastando en sus propias complejidades, por la razón que sea, parece no tener la erótica que se requiere para hacer algo en la historia. Ha perdido la erótica. Pero es posible, pero es posible que cuando venga el plebiscito de salida, que es otro momento donde la caja es sencilla y de alguna manera organiza la discusión política en un conflicto determinado, en un conflicto claro, porque los conflictos de ahora no son claros. Cuando tú dices que hay que levantar la bandera del feminismo y la bandera de los pueblos originarios, son dos banderas que normalmente no van de la mano. Entonces, como no es fácil, la posibilidad de construir magia conflictiva es muy baja. Entonces, en cambio, el sí y el no, el apruebo y el rechazo sí lo contienen. Entonces, yo creo que ese plebiscito salido podría hacer que lo tenga, podría hacer. Si no, nos quedaríamos con el anterior plebiscito como lo más importante de la historia. A esta altura, la única gran pregunta de esta fin de semana es cómo se ordena el mundo para el futuro, cómo se ordena para la presidencial y para otras cosas, porque ese mundo del futuro resulta tan importante porque construirá las condiciones del futuro de Chile por una cantidad importante de tiempo. y eso es importante. Lo que pasa es lo siguiente, que efectivamente las elecciones no se ganan, se explican. Entonces, la disputa está en la interpretación y la interpretación va a estar profundamente marcada por el contexto en el que estamos y el contexto en el que estamos es mucho mayor a la pregunta de si queremos una nueva constitución y de quiénes van a ser elegidos para empezar a redactarla. es muy importante remarcar que estamos en el momento destituyente, estamos en medio, llegamos a este momento en un momento en que se está negociando al interior de la clase política la supervivencia de la misma. Es decir, la portada de la segunda hoy día decía las opciones de Piñera ante la tregua del parlamento. y ponen cuatro analistas, una señora que no conozco, San Francisco que es un gallo de la San Sebastián de derecha, Mauricio Roja de derecha, ex-house writer de Piñera, Gonzalo Blumel y José Antonio Diera Gallo. Y el titular de la nota dice una estrategia para que Piñera termine bien porque lo que está en duda es el miedo tiene que ver con que no solo que termine mal sino que que no termine. Eso es lo central de este minuto. Y entonces este es el contexto en el que se va a tratar de darle una interpretación de poder institucional al resultado de la convención, de la elección de convencionales unió a ciertos resultados de las municipales y de gobernadores sobre todo. Entonces ahí yo creo que nuestros auditores tienen que estar alerta porque esta va a ser una disputa de interpretaciones porque le haga sentido lo que se dice o lo que no se dice. Yo tengo entendido que el fin de semana las reuniones han sido frenéticas para ordenar a todo el poder. A todo el poder. Ya lo decía Tomás Mochati, está detrás de Yarna Enrique Correa, pero no es solo Enrique Correa, es todos. Es decir, está alineada porque está ahí mandatada porque están alineados tras de ella los personajes claves del Senado, Lagos Bebe, del Senado concertacionista, Lagos Bebe, el senador Letelier, PS, el senador Girardi, el dueño del PPD, y el senador Pizarro, un factotum de la ABC que no logró ser sacado del Senado pese a su vinculación con el caso Sokimich, de manera mandó a su hijo a condena. Entonces, el contexto es ese, la clase política tiene que, mira, quiero leerle la frase de Lagos Bebe, que dice hoy día y que refuerza lo que él ya viene manifestando hace rato, la tengo por acá, pero básicamente comprender de que va a ser intentado leer el resultado como una manera de afianzar la institucionalidad, necesariamente por el contexto en el que estamos. Y esto está reforzado ¿por qué? Porque el universo es uno solo, no hay cosas separadas por la presidencial, porque el poder entró en pánico con el resultado de la encuesta de la semana pasada, que muestran que en la Paul Position hay dos figuras de la televisión, una que ya está en la política, pero que se ha construido en base a demoler la política de la clase política y el otro Julio César, que todavía no está oficialmente en ninguna cosa. Entonces, eso es realmente lo que el contexto en el cual llegamos a esta elección de convencionales, un intento último por salvar al gobierno y a Piñera a pesar de sí mismo, porque el sistema entiende que se está protegiendo la política profesional. Eso es lo que se está defendiendo hoy día. Eso es lo que está amenazado con el resultado de la encuesta de la semana pasada. Que la gente lo tenga meridianamente claro y las reacciones antifarándula, antitele, antiespectáculo y todo, tienen que ver con la necesidad de conservar ese mundo. Mira, Lago Weber dice no me duele el laguismo, me duele que tal vez la clase política no pudo hacerlo bien y le dio espacio a personas como Pamela Giles. Y cuando se trata de espacio, no se trata de que le dieron una diputación, lo que eventualmente va al Senado, no, es que pueden ganar la presidencia. Eso hoy día se verifica como una posibilidad cierta. Entonces, saquémonos las categorías o los adjetivos y vamos a comprender el contexto entero. En este contexto entero es que se desarrolla esta elección de convencionales. El domingo las interpretaciones del sistema político no van a estar en función de si se va, se alcanza el cuerpo para defender el derecho a propiedad o no. No. Yo creo que a ver, yo creo que ahí tú dijiste entre medio una palabra que cuando uno las junta se da cuenta de la naturaleza del momento. Estamos en un proceso constituyente y estamos en un proceso destituyente. Destituyente. A la vez. A la vez. Constituyente significa conjuntar la idea de instituir de estatuir tiene que ver con establecer y el carácter de ente es el agente. Entonces el constituyente es la acción de juntar para establecer y destituir es la acción de separar para desestablecer para destruir. Entonces cuando tú estás con esas dos energías juntas con un Sebastián Piñera que porta el estandarte de su propia destitución permanentemente porque lo porta es como una gran tragedia una pegajosa tragedia le brota le brota su propia destitución él siempre está en estado disruptivo respecto a sí mismo entonces cuando está y por tanto cada vez que construye un pilar al día siguiente lo destruye entonces en ese contexto se hace obviamente comprensible el hecho de que no sea posible disfrutar del proceso constituyente en medio del carácter destituyente de este proceso déjame citar déjame citar a Mauricio Roja sí por favor la cuña del que es muy buena dice Mauricio Roja comilla aceptar la tregua propuesta por la presidenta del senado es la única alternativa que hoy parece posible y razonable alerta eso sí que ello requiere hacer concesiones importantes de parte del presidente hacia las demandas de la oposición pero lo esencial es que exista un interés mutuo en no deteriorar la situación aún más pues la encuesta se demostró la extrema debilidad de todo el andamiaje político chileno es el diagnóstico extrema debilidad desde el corazón del piñerismo eso se aparenta con lo que nos comentabas antes hace un rato Alberto con el análisis de Bofill o sea cuando porque que el que sale publicado en ex ante digamos donde más pone el foco porque lo hice desde el dolor desde el dolor porque seguramente en la interna se los dijo no corran la elección un mes no corran la elección un mes no corran la elección un mes el tema pandemia no importa nada si nadie te lo está exigiendo ¿por qué lo corriste? o sea eso es ya hablan desde la angustia desde el barco que se hunde es que es que yo creo que cuando uno ve que el que el laguismo es el corazón de la porque el corazón de la derrota es el laguismo ojo con esto porque el laguismo fue la única intersección interesante entre sistema político y modelo económico así es o sea es un gran mérito del laguismo revela su carácter de hombre serio o sea todos los demás jugaron una cuerda separada la política por un lado y el modelo económico por el otro Ricardo Lago para bien de algunos para mal de otros como ustedes quieran verlo yo alguna vez comencé y me robaron el computador y perdí pero no le quise escribir de nuevo una diatriba contra Ricardo Lago así que comprenderán lo que pienso pero pero el asunto es que Ricardo Lago hizo algo que es difícil y serio juntó es de don es de don es de don con león juntó dos elementos que estaban que tenían una compleja relación y los estableció estableció una relación constituyente entre dinero y política en muchos casos por desgracia como se reveló de manera un poco informal o incluso ilegal pero se constituyó esa institucionalización hubo un esfuerzo para ello y entonces el modelo económico abrazó su propio proceso de politización de una manera contundente y clara eso finalmente es lo que cae ahora lo que cae ahora entonces es la posibilidad de que efectivamente el sistema político tenga la capacidad de subsidiar en legitimidad al modelo económico y en esa incapacidad de subsidiar en legitimidad el sistema político tampoco tiene legitimidad propia se queda sin nada derruye todos los elementos fundamentales porque justamente una gran lección de la historia antigua de Chile es que se entendía que la intromisión de demasiados valores capitalistas dentro de la política era horadar la estructura de poder y por eso las oligarquías chilenas tradicionalmente rehuían y veían con malos ojos a esos personajes que hacían demasiados negocios vinculados con la política entre ellos la oligarquía chilena fue refractaria respecto a Diego Portales otra cosa es que después hayan construido el mito pero fue refractaria por de pronto ¿quién lo mató? Portales los despreciaba completamente completamente los veía poco poco interesado o sea Portales no hay nada menos portaliano bajo el concepto que nosotros usamos normalmente que Portales Portales no era el rey de la institucionalidad tenía un lado muy simpático porque era un gran señor y raja diablo en términos de lo mal hablado que era de la propia oligarquía sí pues no lo quería nadie le hizo un servicio a la oligarquía muy a contrapelo a lo que él pensaba de ellos exacto bueno como buen Maquiavelo que era pero algo nunca podría haber sido presidente exacto y nunca lo buscó claro nunca lo buscó no hay algunos que hacen eso oye a propósito de esto sí quería comentar sí dale dale Darío solamente para el tema de lo constituyente para que nos vayamos entrando también un poquito más ojo el tema lo traemos forzado o sea nosotros podríamos hacer un podcast hoy día y no hablar de la elección constituyente porque no hay energía y lo que estamos cada uno tratando de hacer cierto es comentar digamos que hay detrás del proceso pero a propósito de lo que tú decías Mirko el tema justamente también del tema del proceso destituyente de este tiempo destituyente yo solo lo que quiero decir es lo siguiente creo que independiente de cuáles sean los resultados del domingo en esta elección los otros son resultados más o menos predecibles y conocidos con un par de particularidades que pueden mover la aguja en fin pero obviamente la atención va a estar acá porque si aquí hay una gran duda respecto a qué pasará con el rendimiento que tengan las múltiples listas independientes etcétera etcétera la capacidad increíble de la derecha de ir unida hasta con republicano en fin todo lo que se habla lo que yo quiero decir casi como una algunos dirán poniéndose el parche en telería pero yo de verdad lo creo profundamente si incluso incluso un resultado desde un punto de vista numérico favorable al partido del orden tanto a la lista de la derecha como a la concertación en unidad constituyente que de alguna manera se ve y el frente amplio también si no no pero algunos elementos del frente amplio de acuerdo pero lo quiero enfocar sobre todo en esos dos como más tradicionales Boric ha evaluado la política Boric es personaje del partido del orden totalmente de acuerdo pero totalmente de acuerdo completamente si 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 totalmente no me caiga bien ni lo encuentro inteligente era cosa escuchar a Chahín ayer de hecho refiriéndose a Boric o refiriéndose a Jaube cuando uno podría pensar que verás una opinión similar pero nada del cielo a la tierra no lo que quiero decir es que puede que haya descorche de champaña por supuesto porque van a estar las cubillos en fin todas las todas las todas las el tema es que yo creo que todavía no está calculado incluso para nosotros mismos porque va a suceder que en una semana más va insisto va a multiplicar por dos los parlamentarios eso es mucha entropía mira no estoy hablando del representante combativo de la lista del pueblo a la cual yo apoyo estoy pensando por ejemplo en un amigo nuestro estoy pensando en en Mauricio Daza por ejemplo que no es un extremo para nada pero que efectivamente entiende y no va a entrar a jugar a esto para hacer un aporte para que su nombre aparezca en letras doradas con otros 155 alguien como él o por ejemplo Renato Garín en fin podría mencionar varias personas o mi candidato o tu candidato el ¿cómo se llama? tenés que aprender Luis Mariano Rendón Luis Mariano Rendón este todavía estamos en plazo legal así que hacemos campaña me parece bien el rey de los hinchapelotas o mi querida Giovanna Grandón con todo el lote que tiene atrás la tía Picacho no pero en serio lo quiero decir mencionó solo Mauricio Daza para decir que no estamos en ninguna posición extrema pero le va a meter mucha entropía entonces lo que yo digo es que una cosa por supuesto ese día será el momento de las evaluaciones evaluaciones numéricas y evidentemente la cantidad tampoco es una cosa menor pero espérate que pasen unos pocos días y que se empiecen a posicionar las principales figuras y que se empiece a articular yo creo que va a dar una discusión muy interesante a propósito de incluso lo que conversamos antes Mirko de nuestro querido Tomás González que están en la redacción final de todo el proceso los 400 en fin vamos a hacer de hecho un pequeño programa especial al respecto pero se empiezan a abrir otros espacios de discusión pero además con mayor entropía en el sistema y además en un espacio como tú decís en un tiempo destituyente entonces el caldo que se puede cocinar en las próximas semanas más allá de los resultados de los ganadores o perdedores en un sentido clásico yo creo que son más imprevisibles lo que nosotros pudiéramos pensar en este rato Sí, lo que quería mencionar a propósito de lo que decía Alberto del laguismo como una trenza galvanizadora de la relación dinero-política a través del centro de estudios públicos ustedes saben que el centro de estudios públicos es el lugar de encuentro del gran empresariado con Lagos que además fue institucional porque a Lagos le gustaban las cosas institucionales no eran tratos con personas sino que a través de instituciones y en este momento lo que yo sé la información que tengo es que están armando el Partido del Orden lo que está detrás de Yarna porque hay silencio en el mundo político en los pesos políticos porque Yarna está con licencia para salir a hacer lo que ella estime porque está negociando con mucha gente a la vez está conversando mucho armar una cosa grande que vaya del Mercurio a las comunicaciones de las hermanas Velasco a la central unitaria de trabajadores hay una creencia más anual en la institucionalidad en este minuto operando pero si no es casual y aquí quiero referirme a un auditor un tuitero con el que tuve un intercambio que me pidió que explicara por qué un tuit y mi tuit era sobre una nota la segunda la segunda decía presidente de la convención debe ser dialogante y respetuoso y ponen la foto de Agustín Esquella lo digo a propósito de lo digo a propósito del laguismo porque me imagino que todos están informados que fue mano derecha el tema de cultura Agustín Esquella de Lagos tenía oficina en La Moneda tiene un libro muy bien escrito muy bonito que se llama El jinete en la lluvia Esquella escribe muy bien y de esa creencia de esa caracterización de empresariado política empresariado de conceptación que era el CEP uno de los hombres de fianza era Agustín Esquella que es cercano a todo el mundo del CEP de hecho Esquella además es íntimo amigo de Otone por su relación con Valparaíso alguien me decía oye pero te pasaste está ahí en el roquerío estoy en el extremismo porque estoy diciendo que Esquella que es un señor tan dialogante tan liberal tan respetuoso de todo el mundo esto no es una Esquella probablemente en lo personal puedo tener esa misma opinión de la persona el poder se trata de los contextos y de las funciones no de la evaluación de las personas su capacidad intelectual en sí misma porque esto no se trata de ideas se trata de intereses ¿cuál es el interés? manejar la convención a través de un presidente que responda a letros elitarios porque la elite no tiene ni una duda que lo que tiene que contener no es el avance de la izquierda es el avance de los independientes y el avance de los que no son elite los que no son parte del grupo de poder de Santiago que acepta estar en la mesa de la conversación entonces estas notas son muy buenas porque no tienen nada de inocentes cuando describe era como cuando el almirante Merino describía al candidato de la junta militar ¿cómo debía ser el candidato de la junta militar? presidente de la convención debe ser dialogante y respetuoso en la foto de Esquella está claro que Esquella es el candidato del poder para la convención porque lo que no puede pasar no es que haya alguien de izquierda serían tontos que no lo son de querer poner a alguien de la derecha que desequilibre el asunto de lo que se trata de contener acá es lo que está en juego lo que está en juego es una revolución plebeya de los ciudadanos de Apide que en este momento histórico viven de hecho una situación de horizontalización de la vida por una serie de razones a nivel global entonces se acaba no el gobierno de Piñera de cuatro años no los treinta años del régimen Benninger-Gumán son doscientos años de construcción del poder de arriba hacia abajo eso es lo que está en juego esa es la tensión y eso es lo que se va a estar jugando en la asamblea constituyente es una última fortaleza que la elite que se siente amenazada por todos los flancos por todos los flancos por el flanco las figuras en la televisión en las encuestas las impugnaciones al dinero la funa a sus personajes en la calle todo este movimiento antielitario que es global pero que en Chile es mucho más radical porque aquí las élites han tenido control total y los que han llegado como impugnador de ese poder finalmente han sido cooptados por la élite que es lo que le pasa a la concertación la generación mapu cuando ya crecen se integran al poder y entonces es lo que es lo que expresaba Álvaro Díaz ayer en su entrevista en la tercera una gran entrevista de un punto intelectual muy interesante pero que es lo que es el reconocimiento de que grupos culturales en el fondo impugnadores son rápidamente incorporados a la condición de élite a través de todo tipo de prebendas de prebendas justas o no justas da lo mismo pero son parte del juego y eso es lo que tienen miedo que se está acabando entonces evidentemente que esta es la condición clave de quien va a presidir la convención es que sea de la élite para la élite y lo que deberíamos lograr es que no sea de la élite ¿por qué no la tía Pikachu? ¿por qué una mujer del pueblo una chilena común y corriente? bueno esas preguntas para la élite son insoportables son insoportables porque yo lo he dicho acá vivimos el momento de caída de la cultura de élite en todos sus factores eso es lo que está destruyéndose la cultura de élite por eso que pueden penetrar personajes de la televisión y encabezar las presidencias en este momento en que el sistema que construye la élite cae pero igual a mí solo decir que no hay nada me parezca más irrelevante justamente por el mundo que estamos viviendo ahora que quien puede ser presidente de la convención constituyente o sea si alguien cree que entonces eso va a reunirse con algunas bancadas si creen que muchos de los constituyentes se van a agrupar en bancadas eso no es cierto se van a agrupar en función de ciertos temas ciertas sensibilidades más allá de los que sean militantes y podrá ver vaya a ganarte muchos díscolos que van a estar permanentemente buscando incluso por buenas razones por razones ideológicas para que no nos pasen por encima o por malas razones porque quieren hacer carrera y porque quieren ser famoso y quiero ahí a ver si me suben y me ponen cerca de la gile pero yo creo que no va a haber ninguna posibilidad de ordenar eso de hecho me parece que más allá de los contenidos de la discusión constituyente de la nueva constitución el tema de las formas de cómo va a cuajar este monstruo que es ultra republicano en un momento en que está todo pasando en Twitter y en las redes sociales y en TikTok yo creo que eso va a ser muy interesante cómo se acomoda yo creo que efectivamente primero respecto a lo de Yasna evidentemente es la última cuerda que les queda o sea Yasna construyó y es un mérito de ella construyó un último recurso político que es algo que nosotros trabajamos mucho en los seminarios que es cómo se construyen recursos políticos de la nada y ella logró construir un recurso político y el gobierno supo leer que era su última cuerda y entonces están jugando con eso y lo están jugando con cierta parsimonia no lo están haciendo tan mal tiene algún contenido político la discusión pero tienen un problema que se llama cuando uno dice que algo es demasiado tarde para hacerse no lo dice solo en términos temporales lo dice en términos del tamaño de la bola de miedo entonces ¿qué es lo que pasa? pónganse una reflexión súper sencilla los chilenos hemos retirado o estamos por terminar de retirar la friolera de 50 mil millones de dólares un presupuesto de la nación completo en fondos de pensiones o sea nos hemos llevado en menos de un año un presupuesto de la nación para la casa démelo líquido en platita en billetes de 5 por favor en billetes de 5 entonces cuando en 5 por favor cuando cuando la oposición va y dice ok ¿saben qué? aquí tenemos que hacer algo en serio no aguantaremos nada que no sea 500 lucas en fin lo que sea una renta básica universal que no es una renta básica universal es un bono digamos porque una renta básica universal es una renta para toda la vida no es lo mismo una renta básica universal de tantas lucas de esto de lo otro y supongamos que logran hacer la mejor oferta ¿cuál va a ser la mejor oferta? la mejor oferta nunca va a llegar a significar 10 mil millones de dólares 15 mil millones de dólares 20 mil millones de dólares nunca va a significar eso es imposible porque ya no lo hicieron al principio cuando vino el estallido una importante autoridad de la nación me citó para conversar y conversamos y me dijo si tuviéramos que intervenir con dinero ¿cuánta plata tú crees que esto implica? entonces nos reunimos unas tres veces a la última reunión que fue como un mes después del estallido le dije mira ya van 20 mil millones de dólares porque cada segundo que pasa si tú el martes siguiente al estallido pones 5 mil millones de dólares sobre la mesa es equivalente a 20 mil millones de dólares un mes después y ahora que tienes que ya pusiste 50 mil millones de dólares y no da no lo pusiste porque la gente tuvo que sacarlo pero igual se liquidó esa plata está en el sistema y sin embargo hay que poner más plata entonces porque las necesidades las necesidades son por un lado objetivas y materiales y por otro lado también subjetivas y morales y esa conjunción es la que no va a funcionar entonces esta última cuerda formal seria respetuosa como se ha hecho con cierto talento resulta que vamos a decirlo como el polaco Goyaneche en realidad es la última kurda es la última borrachera porque en realidad lo que pasó con esta élite es que quedó ebria de su propio poder de su propia capacidad para resolver todos los problemas y entonces cuando vieron el 2005 2006 la revolución pingüina el 2011 el movimiento estudiantil vieron también incluso el estallón social y todavía seguían diciendo bueno habrá que administrarlo habrá que ver qué hacemos bueno entreguemos algo como un juego como una como una simple galletita para que efectivamente se calmaran las ansias bueno no la cosa ya ya no da para más entonces esta escena formidable formal con cierto insisto con cierta profundidad política sin embargo al mismo tiempo es banal hay muchas manos hay detrás ahora todas las manos todas las manos todas las manos todas y están ahí y están haciéndolo bien están haciéndolo bien pero no da porque no da porque no vas a tener un tamaño de la oferta que satisfaga al monstruo de viña que este si es de verdad y por claro y porque además la discusión también en algún nivel tenés que sacarlo de lo económico si es el punto el tema es quien da ese paso y porque ahí no hay legitimidad porque ahí mira yo ayer como soy latero Alberto Maturana y se murió y se murió claro yo ayer me metí un ratito al no ayer el sábado a la reunión de YASNA YASNA con todo el mundo de hecho salió para ir afinando la agenda con representantes sociales entonces mira me metí entonces para esto da fíjate ahí hay harta gente políticos Máximo Pacheco el senador La Torre en fin Rodrigo González estaba hablando en ese rato ahí está YASNA esto hice dos capturas de pantalla después de estar harto rato esto es después de muchas horas hay 123 personas conectadas no digo que solamente el número te hable pero no sé en las emisiones de este podcast hay 3000 personas conectadas y hay 47 me gusta esto fue esta captura de pantalla después de varias horas de ya acontecido me quedé además escuchando un rato entonces como había habían invitado muchas organizaciones sociales gremios sindicatos en fin no sé qué entonces además por ejemplo entre las cosas que se pedía cualquier gremio no puede partir hablando de mínimos mínimos comunes sin pedir la libertad de los presos de la revuelta que nosotros sabemos que eso es imposible que suceda en cualquier agenda de este tipo imposible o sea no se puede de hecho literalmente no se puede es imposible pero es imprescindible claro entonces lo que yo miraba ayer decía dos cosas por supuesto yo creo que hay algunas cosas positivas o sea primero lo dije el otro día en la red y lo insisto yo creo que hay que valorarle un poco lo estamos haciendo los tres acá el coraje y el carácter el carácter sobre todo de Jasna Proboste porque está jugando y está utilizando recursos está tratando de ser una jugada pero veo dos cosas como mínimo rápido uno no calienta no va a calentar porque este tipo de iniciativas siguen pegadas en la misma lógica de la representatividad de la gran asamblea política entonces ahora no solamente estamos los políticos profesionales sino también la organización social y eso también está en crisis aunque le duela a muchos sectores muchos probablemente que quienes nos escuchan y si participan pero sigue siendo las orgánicas las orgánicas si están en crisis y lo segundo es que efectivamente entra ahí en esa lógica de ok no vamos a hacer la cocina lo vamos a hacer de cara al país etcétera pero cuando eso sucede que es como yo como asesor sindical siempre digo y es terrible es muy autoritario pero cuando uno va en ciertos ámbitos a una asamblea va a poner un punto en la asamblea tiene la claridad de lo que la asamblea tiene que plantear si tú de verdad vas a ir a escuchar entonces te cae con una lista de supermercados gigantesca que lo más probable es que después lo que va a rendir es aquello que no se mete en la agenda como por ejemplo en este caso por decir una cosa los precios de la revuelta entonces es una cuadratura del círculo que no tiene por dónde quizás obviamente ya es un gesto y en ese sentido es pionera en hacer un intento de hacer la política mucho más abierta más transparente el problema es que los mecanismos en este minuto no tienen por dónde funcionar cuando tú tratas de cuadrar pero esto esto es lo que realmente realmente importante en términos de juego del poder que hay ahora es esto la convención va a ser importante en la medida en que se lea se le busque una interpretación en relación a esto y ahí vamos a ver la disputa claro oye hablamos un poquito de inteligencia ¿no? está bueno este podcast ¿por qué quieres cambiar? está bueno pero bueno ¿por qué no nos dedicamos a esto? oye contémosle a la gente que los vamos a volver a latear porque ahora yo de verdad ahora sí que llegamos para el matinal pero parece que nos van a hacer una prueba antes vamos a hacer un matinal pero en la tarde el próximo sábado a las 7 de la tarde el matinal de la tarde el matinal de la tarde ya lo tiene en la red vamos a estar el sábado vamos a estar el sábado tú sabés que a los analistas políticos y esos que se ganan la vida interpretando números los van les van a pedir que interpreten cuando ya estén los resultados el domingo en la noche pero a nosotros nos van a pedir que interpretemos los resultados antes que sucedan ¿y por qué? hay dos maneras hay dos maneras de verlo o somos muy importantes y especiales o somos teloneros nada o somos callampa bueno vamos el sábado para que lo sepan de hecho es un programa especial La Cosa Nostra es Mentiras Verdaderas así que pero piensen como piensa la gente de un canal de televisión respetable como la red demandado por importantes seres humanos del mundo que siempre es un motivo de virtud ¿qué es lo que más nos insistieron en la última emisión? nos insistieron en que nosotros habíamos visto antes cosas que veníamos del futuro entonces ¿qué están haciendo? nos están llevando el sábado para que veamos adelantemos el domingo claro sí 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 vamos a ir a las 7 el domingo descansamos el domingo descansamos yo vuelvo yo vuelvo yo vuelvo el domingo te encuentro panel sí pero es que vos estás ahí ya estoy de 5 a 9 ahí con Jasna Levini y Paula Molina bien también en la en la previa porque a mí esta noche me agota y todos todos lo saben todos los productores lo saben me pone mal genio pregúntenle nomás al juez falta ser Garzón el otro día ya vamos a hacer lo mostramos que Fome Garzón bueno era como leer Le Monde Diplomatique se acuerdan esos sabanazos eternos sobre la justicia de los derechos humanos el medio ambiente estuvo particularmente Fome esta vez ha tenido mejores momentos un latero ha tenido mejores momentos y aquí la gente así se indigna pero es verdad estuvo Fome no pero además no se la pudo con Pinochet y ahora quiere el premio Consuelo con Piñera es la verdad esa es la interpretación ya oye vamos a hacer una palabrita a ver el lunes pasado tuvimos podcast pero el día siguiente el martes o el miércoles ya no recuerdo fue dos días después el miércoles fue el día que sale la encuesta que recién la mostramos y la comentamos a propósito de la inclusión sin preguntarle a nadie por parte de la gente de Criteria de hacer esta además de los candidatos presidenciales agregar estas tres variables Paula Daza Jasna Proboste y Julio César Rodríguez y bueno la verdad que sale segundo en la lista después de Pamela Gile pisando en los talones pero ojo más allá del hecho en sí mismo es interesante notar que el director investigativo de Criteria escribe al mismo tiempo una columna en ex ante donde básicamente desmenuza el escenario bastante bien hay que decirlo y donde establece una crítica frontal al hecho de que personajes televisivos sean los que están liderando o sea él mete a Julio César no con la planificación de decir ah miren tenemos aquí un gran candidato no lo mete diciendo el horror les traigo el horror no es parte de mi movimiento no es parte de mi movimiento oye es bienvenido en el corazón de las tinieblas yo leí hoy día que Valdivieso gran novela había había firmado para meterse a Convergencia para prestarle firmas a Boric Marta Lago y alguien más sí se metieron para prestarle la firma a Boric hay una causa cívica del mundo políticamente correcto en que Boric pueda ser candidato y supere la depresión del momento yo creo que un error creo que un error yo creo que un hecho la encuesta es un hecho político mayor y lo digo independiente de que haya sido un año exactamente después de nuestro podcast que se llamaba Julio César presidente y de mis propias opciones personales sino que tiene que ver con medir la reacción a eso el fin de semana la reacción de horror y espanto la propia de Cristian de Cristian Valdivieso habla de que el mundo del establishment político los que juegan a la política que son cada vez menos los que juegan a la política institucional están comprobando en carne propia ahora sí que sí porque la presidencial es lo importante en Chile no el desplome porque de qué consiste el desplome el desplome consiste en que la energía sale del sistema el sistema no tiene más recursos ya no tiene fuerza no tiene enchufe el cable ya no se puede enchufar a la corriente entonces está ahí enorme como un auto que se queda sin benzina no se puede mover entonces está siendo objeto del asalto empiezan a aparecer personajes a llenar ese espacio ese vacío que la propia gente instala los propios ciudadanos ya no están mirando el sistema político hace rato nos aburrió la conversación política pero nosotros que somos parte de esa ley política y estamos en ese juego permanente y nuestro cerebro está dentro de esa caja quizás somos capaces de mirar la caja donde estamos pero el grueso del sistema no es capaz de concebirse como una caja cerrada y cada vez más pequeña es una conversación pichiruchi diminuta microfísica de pequeños grupos que no tienen ningún impacto eso es lo que está ocurriendo y eso es realmente importante sí yo respecto a lo que pasó con Julio César anotar algunas cosas bueno algo lo hablamos seguramente la mayoría de quienes están viendo este podcast lo vieron en la aparición que tuvimos en Mentiras Verdaderas del jueves pero ahondar en algunos detalles primero que yo creo que hay una cosa que hay que tener claro por lo menos es mi visión así por supuesto que los tiempos están no solo líquidos gaseosos etcétera y obviamente que hay un sistema político tradicional que no responde y por lo tanto va a haber la tensión o por lo menos va a estar la percepción abierta para que aparezcan figuras por fuera pero no es que aparezca cualquier saco de hueá y se puede agarrar 10 puntos de una encuesta o sea los que creen eso los que hacen a ningún nebo tonto bueno que midan a Sergio Lago que midan a otras figuras que miran a Martín Cárcamo por ejemplo míralo entonces lo que yo quiero decir es que por eso es importante que aquí algunos a veces se pierden me pasó en unos intercambios tuiteros hace unos días atrás justo cuando fui al médico yo obviamente tuiteo y ya dejo y después me iré un poquito y estuve como una hora y media esperando que me atendiera el doctor entonces respondí mucho entonces tuve una mini polémica a propósito de Gabriel Boric y de esta estrategia de mi perspectiva coherente pero coordinada y media penosa de a propósito que la Pamela Gillen lo agarró para el chuleteo por no juntar la firma empezar que todo el mundo diga así ay entonces ni siquiera voy a votar porque eso es lo importante decir no me voy a meter a convergencia ni siquiera sé si vote por él pero firmo por él y me meto a mí me parece penoso o sea si tú te quieres una mini épica una mini épica claro ordinario ordinario o sea lo que quiero decir háganlo les va a servir y de hecho capaz que lo logren inscribir es muy probable yo creo pero después no vengáis a ningunear el resto bueno pero en ese contexto algunos se pierden porque además si uno critica a Boric entonces uno es nietito ya porque así opera oye gente inteligente eh alguno les aclaraba si tuviera que votar entre Gabriel Boric y Pamela Gillen votaría por Gabriel Boric pero lo que hizo la semana pasada su estrategia es penoso no dejémoslo claro si no penoso bueno pero lo que quiero decir es lo siguiente que en esta ninguneo que se hace en el caso de Pamela Gillen muy nitidamente lo que falta es la comprensión del fenómeno y con Julio César pasa un poco lo mismo de hecho les desclasifico a los amigos que nos escuchan una no una anécdota pero una cosa que nos deja ser muy interesante y que lo pueden encontrar si lo buscan en las redes sociales el momento en el matinal de la semana pasada cuando sale la criteria y Monserrat Álvarez comenta el tema de y lo pone en pantalla lo comentamos también esto si lo comentamos en Mentiras Verdaderas lo patético que fue ver a la Paula Narváez desencajada teniendo que asistir a su propio responso con un conductor que marca seis veces lo que ella a la primera medición pero además fue interesante y eso yo creo si lo quiero notar cuando finalmente le dan la palabra a Julio César que debe ser en la cabeza ha sido muy complejo porque en el fondo cómo salir de esa situación o sea no es un chiste o promete al canal claro cómo salir de esa situación tenés que seguir de hecho vas a empezar a entrevistar al panel político donde hay candidatos presidenciales que no marcan obviamente que es muy difícil entonces cualquiera ahí lo que haría seguramente no sé cualquiera de nosotros que le pasara a la gente uno tiene un chiste ya un chiste y lo ningunea para salir lo que él hace dice solo una cosa dice bueno se queda en el titular del ex ante donde salía publicado esto que era política y farándula eso es lo que decía y entonces él hace el punto de atención dice no ojo yo soy un periodista que ha trabajado soy un periodista que ha trabajado la gente me respalda por mi trabajo no porque estuve en farándula entonces el fondo recorre desde la nación en adelante toda su trayectoria y eso la capacidad de hacerlo de no perder en ese minuto con las cámaras prendidas con la atención del minuto no era algo que él esperara a mí me parece que efectivamente te habla de que esto tampoco es chacota y de que cualquier liderazgo que marque lo que uno tiene que hacer es dejar de ningunearlo para el análisis sino ver qué es lo que está interpretando porque la lógica de que la gente es tonta y de que entonces le ponen a cualquier si es así ya hubiera pasado cuando algunos dicen ah don francisco sonaban las encuestas en los ochenta principios de los noventa si sonaban tenía techos del cinco por ciento cinco por ciento don francisco teletón figura única televisión como entonces hay que mirar que yo creo con mayor atención estas figuras que aparecen por último porque yo creo que es una buena manera de hacer análisis no y déjame déjame arrendar una cosa porque yo siempre he visto que en este contexto una persona como Julio César que puede ser él o cualquier otra debe encarnar justamente una energía ciudadana con sentido porque lo que se trata es que haya lo que los ciudadanos recuperemos el poder el poder en una democracia de verdad no la democracia en la medida lo posible capturada por grupos de poder por oligarquía y partido lo que lleva a Julio donde está bueno él tiene una trayectoria se puede defender solo pero lo que lo lleva a él no es la farándula o el paso por la nación domingo que hablan de él como persona lo que lo lleva a este minuto es la radio Bio Bio el programa que hace Julio en la tarde en radio Bio Bio con micrófonos abiertos hacia los ciudadanos le permitió durante todos estos años mucho antes del estallido ir percibiendo no desde la ideología no desde el seminario de Chile 21 respecto a las falencias del modelo ni las candidaturas progresistas no desde la lectura de Le Monde Diplomatique o de Tomás Piquetí desde los ciudadanos mismos las inconsistencias y las incongruencias del modelo y del sistema que producían rabia y cuando llegó el estallido Julio lo tenía claro porque Julio tiene tres horas diarias de tres a seis donde pone el micrófono a la gente para que la gente no hable habla también del momento el espectáculo el partido la cuestión pero de los problemas más acuciantes y angustiantes el pago de las cuentas los problemas de seguridad la cotidianidad y eso lo vuelve un político conectado un político en la dimensión en que todos los ciudadanos somos políticos y aquí estamos en una anomalía en una distorsión tremenda que es que políticos son los profesionales que se dedican a la política y eso es lo que causa el problema porque esos profesionales de la política desde el minuto en que concursan se dedican a pensar en su mantención en el sistema político ¿no? y cualquiera que conoce y ha reporteado y se dedica un poco a esto entiende que ese es el origen del problema cualquiera de cualquier partido de cualquier signo que aspira a un cargo y lo obtiene lucha por mantener ese cargo y aumentar el poder de ese cargo y se olvida de la agenda y de los ciudadanos entonces en su dimensión política Julio como conductor ha tenido una conexión única y privilegiada con los ciudadanos de todo Chile porque es una de las radios más influyentes y más masivas a esa hora ¿no? y eso es lo que lo catapulta probablemente no sea suficientemente reconocido ese rol pero eso solo lo tiene la radio la ciudad viene de la tele no señor viene de la radio de la radio vio vio en la tarde nos va a mandar un regalito Tomás es bueno es buena no, sí porque además tiene razón porque recordemos que a Tomás Mochetti cuando la radio vio vio partió haciendo esto de abrir micrófono por todo el país todas las radios lo miraban diciendo ¿qué es eso? ¿qué estáis haciendo? eso no es lo que es radio eso no es lo que se enseña en la universidad de radio se nota que no eres periodista y no conoces de esto y cuando diez años después los tenía todos las radios abriendo whatsapp abriendo los teléfonos abriendo las cuestiones porque efectivamente esa conexión le dio un poder gigantesco a una radio que venía de provincia una radio que no venía con ninguna estructura de poder digamos formal en Chile y eso Julio César lo ha lo ha multiplicado le ha puesto le ha puesto un motor a reacción a esa misma función pero debo decir nosotros vamos a hacer lo mismo en la cosa nuestra vamos a empezar a abrir el celular para que escuchar a nuestros auditores y auditoras ya no seas así no seas así no seas así hay espacios para de distinta naturaleza ¿no? de distinta naturaleza no yo solo digo que 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 Julio César tiene un rasgo que que mi candidato también tiene debo decir ¿no? ay 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 pero pero igual momento pero Julio César también lo tiene entonces no es que por primera vez midieron a mi candidato entonces estoy contento porque lo midieron y no salió mal o sea Carlos Peña lleva 20 años liderando el sistema de universidades y resulta que perdió lejos con Ennio Vivaldi lejos no lo conoce nadie y nadie lo quiere es terrible lleva 20 años ahí yo soy soy lo más grande y Ennio Vivaldi con un par de apariciones en la tele qué sé yo y con la primavera de Vivaldi sonando detrás lo destruye o sea bueno no te escuché Daza validando la cadena no pero si yo a ver yo con la cadena hablé personalmente lo que quiero decir es que las encuestas las encuestas malas hay cosas que hacen lo que hacen no te dicen cuánto realmente es lo que sí te hace una encuesta por mala que sea es que lo que es menos es menos y lo que es más es más la primera la primera forma de medida que se enseña en metodología es que hay una distancia entre lo que es menos y lo que es más de ahí a cuantificar ya es otra historia y eso es para gente seria pero yo lo hablé con Isikson hace muchos años le ofrecí apoyo ayuda él me ofreció incluso que yo me diera preguntas de mis encuestas para ver cómo se comportaba su encuesta cuando le mandé las preguntas no las quiso meter así que evidentemente mi confianza en la academia es cero y eso lo dije al día siguiente que apareció revisé la metodología y dije está por tener una vergüenza pero toda encuesta mala si más o menos te va a decir que Julio César es más que Yagna por ejemplo obviamente entonces bueno simplemente digo que hay una cosa que es muy importante que Julio César tiene y que Ennio Vivaldi también tiene pero Julio César en este caso está mucho mejor y que es calmar porque la posibilidad de hacer algo cualquier cosa que haya que hacer requiere una cosa muy esencial y en esto los conservadores tienen razón el problema es que están equivocados en todo lo demás pero se requiere calmar los ánimos tranquilizar el corcoveo porque años frío exacto se necesita se necesita se necesita que aparezcan tres jugadores en la cancha que efectivamente puedan decir a ver tranquilo ¿por qué la U no gana un clásico hace no sé 10 años bueno 20 porque no perdón de hecho no 20 en el monumental 20 ah bueno pero si el monumental me da lo mismo me da lo mismo el estadio esa cosa que tienen que importe esa cuestión perdona lo siento lo siento yo cuando yo con la U quebrada yendo al monumental como trabajando en la U no perdimos en el monumental así que solo eso te puedo decir no tengo nada por acá para mostrarte pero pero no y fui con la camiseta de la U a ver hazte esa al monumental solo hazte esa he hecho cosas peores así que no pero mira la cosa es súper simple ¿por qué la U no gana clásicos? porque no tiene jugadores para jugar un clásico eso es súper obvio porque el jugador para jugar un clásico es un jugador que te cuesta plata y no es para venderlo después es un jugador serio reposado es un jugador como Leo Rodríguez en el gol que le hace la U en un partido y la U no llegó nunca que le empiezan a llegar las cuestiones y se queda parado recibiéndola espera y tira el córner bueno eso es lo que cambia la historia y eso sencillamente no está en el sistema y Julio César esa templanza la demuestra cuando porque aquí algunos sostienen la decisión de que esto es el ninguneo generalizado la operación de Julio César y la de Pamela Giles no pueden diferir más la operación de Julio César es un contradictor un contradictor una cosa tan simple tan sencilla como un contradictor que te dice a ver un momento pero ustedes me dicen esto y su partido tal cosa y usted tal cosa y en la historia de la residente de Chile tal cosa eso me parece a mí que no que no no amerita decirle ah es un recurso televisivo barato ya perdonen pero evidentemente los recursos televisivos de Pamela Giles evidentemente son un poquito más más vulgares más banales más prosaicos más televisivos propiamente tal que Julio César eso es evidente eso es evidente entonces esa pilota al piso creo que es una cosa fundamental en este proceso y y sin duda creo que de alguna manera es parte de esa estamos hablando de una persona que sacó dos puntos menos que la líder sin haberse declarado posible presidenciable no es menor no es menor y solo para decir una cosa sobre Boric solamente voy a decir una cosa sobre Boric el error de Boric de la semana pasada es solo comparable con la crisis existencial de Enam Vigil para ser candidato no lo hemos hablado es que es impresionante es lo mismo es lo mismo y y y Boric que en algún momento en honor a su apellido ya se había transformado en un verdadero ácido bórico en el sistema o sea un veneno que 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 inflamaba y destruía todo a su paso bueno resulta que se ha transformado finalmente en el bicarbonato de sodio cuando el sistema está con acidez y qué sé yo entonces van y se toman un poquito de Boric y todos quedan tranquilos porque se imaginan que es posible la domesticación de esa bestia general que recorre el país en forma de malestar en la imagen en la semblanza de Boric que que pasa entonces de de estar de ser un rebelde no adaptado y sacarse fotos con la plena de Jaime Guzmán y qué sé yo eh a entonces con un columnista de lados exactamente yo que yo que 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 militante partidos políticos perdónen este este espacio este minuto de confianza eh chiquillos eh yo que que yo que militante partidos políticos eh a mí me parece que cuando uno quiera tener un partido político inscriba su partido político haga trabajo búsquela treinta mil firmas las que sean necesarias ya eh revolución democrática le regalaron un partido para poder inscribir a una candidata y con ese partido ha hecho política ha hecho cocinas ha hecho acuerdos define quién va o quién no va define si mayor puede ser diputado o no pese a tener o o la o la Natalia Castillo todo eso se define con un partido que le regaló un sector de la ciudadanía que creía en esta fuerza impugnadora supuestamente impugnadora y le regaló un partido que profita hasta el día de hoy entonces ahora le van a regalar el segundo partido ahora el regalo es para Boric no sé hay que tener un poquito de se puede hacer se puede hacer pero después no digan que ser impugnadores por último incluso partidos callampas comunistas socialistas DC inscriben su partido consiguen lo que pasa es que mucha gente del mundo progre el antivinerismo todavía cree en las elecciones se excitan con las elecciones se cree que la elección es un momento donde se define el poder mucha mucha levedad en ese sector de la política chilense a mí me se me atraganta dos avisos para ir terminando estamos contrapasados la encuesta ya partió se está haciendo el trabajo de campo y está abierto yo lo voy a decir muy sencillamente muy sintéticamente lo pueden encontrar con más detalle en la página web se puede aportar todavía para la encuesta que la financian los propios auditores y auditoras de la cosa nuestra los que quieran aportar es un aporte de 10 lucas pueden aportarlo vamos a dar plazo hasta este fin de semana hasta el domingo para hacer ese aporte ¿por qué? porque los que aportan reciben en una sesión especial exclusiva los resultados de la encuesta cuando estén en aproximadamente dos semanas si no me equivoco Alberto más o menos y ahí se hace una sesión especial donde los invitamos les mandamos el Zoom y tenemos una reunión y se las contamos a los que aportaron obviamente un cariñito de vuelta y además les enviamos la encuesta digamos todo el detalle de ese documento que después por supuesto finalmente igual todos lo conocerán lo comentaremos probablemente en el propio podcast y en el próximo seminario y además como una cosa que es más bien juguetón Alberto no me dio a su candidato en la encuesta no ahora es el para en la prensa no 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 es necesario no no es como los amigos de Sichel no yo no hago esas cosas no yo no hago esas cosas oye insisto plazo para blanco y negro sí blanco y negro es verdad qué lástima el plazo para para poder insisto aportar en fondo inscribirse en esto es este domingo hasta el domingo 16 ya para que lo sepan porque además quienes participan en la encuesta una tonterita pero que es divertida la gente lo valora es que con todos los que aportaron y los que son de la membresía les enviamos la encuesta y la responden no es que se suma al universo total es como una muestra paralela pero que de alguna manera bien después le rebotamos esos resultados y es entretenido también para la gente participa hace la encuesta en fin hay varias cosas y pueden conocer el instrumento completo justamente el cuestionario y bueno en fin esperamos ser un aporte con el tema de la encuesta y lo segundo y último mucho más juguetón Mirko tenés por ahí el don Vito ¿no? ¿te complica mucho si lo mostrás en cámara? ya también hay plazo hasta este fin de semana hasta el domingo electoral porque todos los que son parte de la membresía los que se han inscrito en la membresía van a recibir en las próximas dos semanas ese bonito en un formato exclusivo de colección mira don Vito donde tiene su zona íntima es tonto qué tonto como diría J.C. realmente pero usted a veces cuando le dicen qué juegón qué gran momento te le hicimos en fin hay este plazo hasta este fin de semana pueden meterse en la membresía en cualquier rato pero los que sean hasta ahora reciben este muñequito que a alguna gente le encanta a nosotros también eso quería decirlo como aviso de utilidad pública para finalizar el podcast muy bien nos vemos el sábado en la red nos vemos el sábado a las 7 como bomba ley en la red y hacemos alguna enjuague con la encuesta para mostrarle el cuestionario un poquito antes algunas cosas por lo menos a la gente sí obvio obvio nos ponemos de acuerdo entonces nos ponemos de acuerdo algo aparecerá algo aparecerá ya chiquillos gracias por la paciencia nos vemos chao chao